Hola amigos, les dejo otro videito de Jujuy, en este caso les presento Serranía el Hortocal, perteneciente a Humahuaca, muy cerquita de Tilcara, otro paisaje bello de nuestra linda Argentina, acá en Jujuy. Es destacado por su paleta de doce colores, algo que cuando uno lo ve, confirma la belleza, es algo hermosísimo, como cada paisaje argentino, pero en este caso, otra belleza. Sobre Ruta 9, encontrás el acceso, tenés 25 kilómetros de Rípido, pero después de varios precipicios de los llegas, no es tan cansador, y al estar acá, me refiero a todo aquí, lugar ideal para tomar matas, con la familia, los amigos.